Daniel Ortega reapareció este jueves en ocasión del 40 aniversario de la Fuerza Naval de la institución castrense en Nicaragua. El presidente aprovechó su intervención para desempolvar viejos megaproyectos que su administración nunca concretó, como el puerto de aguas profundas en Bluefield, los puentes para unir a las comunidades indígenas y la idea del proyecto del Canal Interoceánico, última obra que desde su aprobación en el 2013 permanece estancada. Ortega estuvo acompañado de la vicepresidenta Rosario Murillo y tres altos mandos de la institución. La vocera gubernamental de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció en su alocución de mediodía que Nicaragua figura en la lista de los 10 países a quienes la Organización Panamericana de la Salud donará pruebas de COVID-19 a través del mecanismo COVAX-ACM en las Américas. La primera dama remarcó que además de esa donación, su régimen sostuvo una reunión con la Federación de Rusia e insistió en que es capaz de producir la vacuna Spunix V en la planta Méxnico para presentarlas a la región. El agrao político y líder universitario Bayron Corea Estrada, originario de León, denunció que agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía mantuvo accedida a la casa de su familia por casi cuatro horas, ubicada en el barrio El Coyolar. Corea dijo a artículo 66 que los uniformados le dijeron a su abuela de nombre María Olimpia Mayorga, de 71 años, que la dejarían detenida en su propia casa. El líder universitario señaló a tres sujetos que identifica como Manuel Calderón, Fernando Tellez y Tránsito Tellez como los responsables del acto. La periodista y jefa de prensa de radio La Costeñísima en Bluefield, Calúa Salazar, reveló el plan orteguista de callar y cerrar la emisora que mantiene una postura crítica a la administración de turno. La comunicadora aseveró que la campaña política en su contra de una demanda por injurias y calumnias de tres trabajadoras de la alcaldía de El Rama evidencia las intenciones de querer quitarle la única oportunidad al pueblo costeño de un medio de comunicación sin bandera política. El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, manifestó el apoyo de la administración de Donald Trump para la restitución de los derechos humanos y la libertad de Nicaragua. El alto funcionario aseveró que Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, deben asegurar una transición democrática y una Nicaragua próspera y libre. El diplomático advirtió que el gobierno norteamericano está dispuesto a continuar ejerciendo presión económica y diplomática contra el régimen, lo que implicaría más sanciones. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Karen Díaz.